¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Asterix Obelix XXL2 Bienvenidos a todos, a todas y nada gente por donde nos quedamos Que no podíamos pasar por aquí porque decía que necesitábamos una fuerza sobrehumana o algo de eso Así que no lo sé, comprar 500 y esto Ah mira, ahora sí podemos pasar tío Vamos a pillar esta cosa que hay por aquí Pues así de fácil Y así de sencillo, vamos a ver No, ¿cuál era? ¿Cuál era? Este, ¿no? Ah vale, que es que no puedo hacerlo en las cajas Vale, pues venga, vamos por aquí a ver qué pasa ¿Anda? Están locos estos venecianos Digo, se ha roto el juego tío ¿Me la acabo de cargar? No La madre que lo parió Una buena y otra mala No me agrada que mis noticias lleguen en parejas complementarias, Larry Craft Me recuerda a aquellos dos galos, el pequeñito y el grandote Es curioso que lo mencione, César San Schiffer les ha avisado de nuestra operación En estos momentos está en Lasbegun con dos galos Por Júpiter ¿Ha traído a Astérix y Obélix? No conozco sus nombres, noble César Uno es bajito y con bigote El otro es grande Con pantalones a rayas Hay que detenerlos A toda costa Enviad todas las legiones disponibles Por Marte, Larry Craft Ponte en marcha Vale Ponte en marcha Eh, ¿por dónde vamos, tío? A ver Guau Se nos ha cerrado la puerta esa, tío Vamos por aquí ¿Por aquí puedo ir? No Entonces Ahí va ¿Será? Eh, no veo nada Guau Vamos Venga, fuera Eh, ¿dónde ibas tú? Venga, fuera Vale, bien Vamos a cambiar un poco Hasta luego Me caen romanos del cielo, tío Esto es una locura Ahí va Eh, pues estamos jodidos ya, eh No sé ¿Para qué servirás? Venga, vamos Nah, qué campeón Madre mía, tío Venga, venga Venga, ya Vale, fuera Madre mía De un ratito Recibieron su merecido Vale, y esto no hay nada aquí, tío Es que mirad cómo se mueve No sé ¿Qué pasa aquí, colega? No sé Vale, lo dejaremos más adelante La puerta esa se ha abierto ya Podemos ir por allí Vamos con Asterix Tenemos que Conseguir vida, eh A ver Venga, vamos Venga, vamos Hombre, suéltame algo de vida Bueno Me vale también Pero vamos Venga ya ¿En serio? Es que, tío Tengo menos suerte en los juegos De verdad Míralo Para echar la lotería, tío Venga, anda Nada Nada, que no me da nada Vete por ahí, anda Mirad eso, galos Una ciudad con agua En vez de calles ¿A dónde sacarán esas ideas? Bueno, estáis cerca del druida Que queréis rescatar ¿Ves esa losa al fondo del canal? No parece muy sólida Te habrás dado cuenta Al pasar sobre ella Si haces un resalto En este embudo Y luego lanzas un super golpetazo Llameante Vale Pulsando durante la caída Y quién sabe Lo que habrá debajo ¿Quién? Vale, lo que hemos estado haciendo Pero desde aquí, ¿sabéis? Así que vamos a ver Vamos a probar con Obelis Que si no Vale Podemos entonces ya Hirse por aquí Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Vámonos Bueno, espérate Espérate, espérate 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 Que aquí Aquí hay cositas, tío Vale, vámonos Vale, ahí está Eso está cerrado Buah, ya hay un Mario Ahí, tío Vamos a ver Esto A ver A ver si por allí Hubiera algo más No, Obelis Cómo me sigue, tío Aquí me imagino Que habrá que poner algo Vale Vamos por allí Obelis Aquí Pero bueno Déjame en paz Venga ya A tu casa Tío Vale, bien Vamos con Asterix Claro Ya, Obelis Ah, no Vale, vale Entonces ya está Hostias, hostias, hostias Hostias Venga ya, hombre Vale, bien Y seguimos mal de vida Aquí hay algo No sé si tenía que haberme tirado Pero bueno Vamos a probar A ver Me voy a apostar Un escudo Eh, eh, eh Ah, vale Es el perro, tío Digo, verá Que hay un tiburón De aquí o algo Vale, otro escudo Bien Que allá hay algo más No puedo saltar por allí Vale Cogemos esto Bien Buah, lo malo ahora Para llegar ahí Ah, vale 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 Estaba Belis allí Con nosotros ya, eh Bien, vámonos Mira los capullos Mira los capullos Nada, tío No quiere Mira, aquí hay algo, ¿no? Si se lo ha dejado aquí Este Bien Vale, vámonos De allí también Mira, que son importantes De cojones, tío Venga, vámonos Claro, lo malo ahora Que hay que Retroceder todo Pero bueno Ya lo veis, tío Madre mía Venga, vamos Bien Venga, vamos a ver Si somos capaces Tío De Es que este capullo Macho Casi me ataca primero Eh, capullo Dale, dale, dale Por Dios ¿Pero qué ha pasado ahí? Pero bueno Tronco Madre mía No sé qué ha pasado A ver Mírale, eh Qué capullo Vamos Ahora Venga ya A tu casa, tío Y esto No puedo hacer nada aquí A ver si con Obelix No, tampoco Ahí va Vale, será por aquí Vale, vale, vale Tú ponte aquí Asterix Venga Anda ¿Y este? Pero tú eres un campeón Tío Pállatela, tío Ostras Eso está en el principio, ¿no? Sí Donde estaba la puerta Ni el Padman Tronco Ahí va, chaval Se va a liar gorda, eh Vamos A por él Estamos jodidos de vida Pero bueno Vamos a intentarlo, eh Hola ¿Qué pasa? Ahí va, chaval Venga, a tu casa ya Buah, tío Lo que pasa es que estamos jodidos Madre ¿Cómo hacemos esto? Obelix Te toca Ah, espérate Que aquí hay cosas Vale, vamos primero Por esta A probar aquí Ah, esta es esa puerta Vale, entonces Vamos a la otra Ahí está Vámonos Guau ¿Y esto? Venga Darme comida Darme comida, tío Ahora Menos mal Vale Qué buena Sí, señor Vale, aquí Vámonos ¿Dónde va el perro ¿Dónde va el perro, tío? Por aquí Venga, vamos Guau 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 ¿Y esto qué? ¿Cómo hago yo esto, tío? Es por aquí, ¿no? Porque por allí no me deja En cambio Allí hay cosas, tío Mirad Allí hay cosas Vamos a ver Ahí va Qué bueno Ahora, otro casco de estos, tío Guau Perfecto Ya está Ya está, tío No hace falta que me digan más Ya está, campeón Ahora lo he hecho, gente Qué bueno Sí, señor Vale, esto Y esto Vale, vámonos Eh, no hay nada más, ¿no? Vámonos Y aquí tampoco Vamos ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale, aquí Igual Cójalo, tío Venga, vamos Hecho, tío Eh, que me ataca ese, eh Cuidado Me siento en buena forma Venga La siguiente guarnición Ya me han quitado el escudo, tío Eh, eh Claro Vale Vale, buena, tío Me aplauden, colegas Qué bueno Eh, eh ¿Dónde vas? Por aquí, por aquí No sé qué me han dado Pero vamos Llegamos aquí una media hora Gente, lo editaré Porque no Tengo ni idea Qué ha pasado aquí, tío ¡Tengo que se hacía un chνillo! ¡In tío! ¡Llegas! Tengo que se嗑 Tengo que se asleep ¡Cállt! Tengo que se asleep ¡Tengo que se asleep! ¡Ajá! ¡Vaya abro! Tengo que se asleep! ¡Nos vemos! A ver No sé, tío A ver si es que me tengo que ir de aquí o algo, no entiendo A ver Yo me voy, yo que sé Que no paran de seguir De salir A ver No, tengo que... Ah, mirar Vale, 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 ¿y eso qué es? Vale, primero será por aquí, ¿no? A ver A ver, es que si no me tiro ahí Todo el año, tío Anda Perfecto, ahora vamos Ahora guardaos, viajar No, de momento no Vámonos por aquí, ¿no? Eh, capullos Eh, capullos Pero bueno, tío Mira, qué capullo Mira, está ahí ¿Dónde está, tío? ¿Y ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Está por aquí, gente Vamos a por él Vamos a por él Capullo Venga, buena Venga, vamos Vamos, vamos, vamos a por él Ah, no he podido hacerlo, tío Vamos Venga, tío Pero si estoy por el otro lado dándole No entiendo ¿Dónde está el otro, tío? Es que esto Esto es una locura, tío No paran de salir, mira Necesito vida, tío No sé si habrá vida por aquí Es por ahí, ¿no? Donde, vale, vale Pero espérate A ver si hay vida, gente Madre mía Buah, 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 buah No me ha tocado una Vale, ahí hay una postal Hostia, tío Ya, ahí hay algo Vamos a darle aquí a esto Tío, por favor Darme vida Vete a la mierda Venga, vamos Darme vida Darme vida Por favor Ahí estamos Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Pasamos de ellos, tío? Es que si no me tiro toda la vida Aquí, matando No sé Que no paran de salir, gente Vamos primero para arriba A ver Ah, pasando Venga, vamos por aquí A ver Vale, es aquí, ¿no? Vale, pero es Obelix El que tiene que A ver No Ahora Vale No veo nada ¡Oh, buah, chaval! ¿Y esto qué hacemos? No puedo ir por allí, ¿no? Ni de coña Sí, sí, sí Puedo, sí Vamos Capullo ¡Hala, tío! Me cago en la leche Pero bueno No me... ¿Qué ha pasado? Vale, buena Vale, hay que darle a esto Vamos Vale, hay que activarlas todas, tío Bien Buah, y uno Una de vida, ¿eh? Tela Que no paran de salir, tío Ah, vale Mirar, mirar Claro Es que hay una de estas aquí, ¿eh? No, tío Venga, hombre Venga ya Joder Que hijo de puta Mortal Kombat Madre mía Vale Venga, gente Estamos otra vez Ven aquí Vamos a acercarnos Vale, quedan tres No, no lo puedo coger ahora Vale, otro Paso de tío Vale, ¿cuántos quedan? Ya está, ya está Vámonos Está la otra encendida Sí, vale Vale, aquí hay otros cuatro Venga, vamos Ven aquí, capullo Hostias, hostias, hostias Vale, hecho, tío Deben de tener una nueva armadura aerodinámica Para así poder reducir la resistencia del viento Oh, es muy amable por su parte Venga, afuera Otra, gente Bien Madre mía, chaval Vale A ver, es por allí Venga, pasando A ver, por aquí Habrá que tirarse por allí Bien Bueno, bueno lo que viene por aquí Guapo Vamos a subir para arriba, eh Pero necesita Belis, tío Vamos Oye, ¿y aquí qué? Vale, no puedo pasar Venga Venga, vamos Madre Mira los, ¿dónde están estos, tío? Mira Vaya Así sin querer, tío Necesita a Belis Asterix Venga, vamos ¡Hala, capullo! Bien Vamos por aquí A ver, ¿qué es esto? No puedo hacer nada Vale Vale, vamos Mira otro casco De estos, tío Vale, dos escudos A ver si No puedo hacer nada ahí Bien, vamos Vale, ahora que nos queda una, ¿no? Nos quedan dos, tío Estos, Belis ¿Dónde estaba, tío? No Ah, por aquí nada Creo que puedo destruir eso Vamos a ver No puedo, tío ¿Por dónde es ahora? ¡Ah, mirad! Por ahí puedo Vale, vale Vamos, vamos, vamos ¿Y esto qué? Bien Vale Vale, vamos Vale, estoy Perfecto, tío Bien Nos queda una, gente Vale ¿Cuál será la que nos quede? Ni idea Vámonos Vamos a echar una aquí Nada, tío Eh, capullos Vamos, tío Dame vida Bien, bueno Bien, vamos A buscar la siguiente A ver Vamos por aquí Que no veo nada más, tío Ahí hemos estado Esa puede ser Ah, vale Vale, vale, vale Ya puedo Bien Vale, hecho ¡Buah! Con asteris, tío Pues asteris a ello Ah, capullo Vamos Se acabó Vale, hecho Tío Madre lo que hay ahí Tío Chaval Pero bueno Nosotros, gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Y nada, chicos Muchas gracias Por verme Nos vemos en el siguiente Espero que se grabe Este grabado O si no Es que no sé Me voy a seguir un poco A ver Es que me da miedo Que no se haya guardado Tío A ver Nada, progreso Eh, obelis Para ti Vamos Ah, capullo Vamos, cógelo Pero cógelo Ahora, venga ya Pero, tío Qué capullos Venga, vamos Vamos, vamos Ahora Tío Ahí va, chaval Cuidado, cuidado Cuidado, asteris Asteris, cuidado Menos mal que no le hacen nada Vamos, tío Es que no me dejan Ni acercarme Venga ya, hombre Que me habéis puesto fino, tío Vale, vamos a ver Tenemos que ir a una tienda Pero eso ya va a ser el próximo Y ahora se ha guardado Vale, bueno, gente Pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el capítulo Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Mirad lo que hace Obelis ¿Lo veis? Pues venga Nos vemos, chicos Un saludo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.